Bueno, pues estamos hoy aquí, tanto Ramón como Ignacio Benito, Álvaro Vidal y yo misma, para estar con los vecinos, con las asociaciones de vecinos de uno de los 20 barrios que haya afectado. Vamos a visitar hoy dos, con las reclamaciones ante esta ordenanza de movilidad que ha hecho, no sé si Almeida o el primo de Rajoy, ese famoso de hace años. Pero lo cierto es que esta ordenanza tiene muchos puntos que mejorar y ahí mi compañero Ignacio Benito ha presentado 59 enmiendas para hacerlo y estamos esperando en esas negociaciones que aún se están dando entre el Partido Popular y los distintos grupos que se lleguen a un acuerdo y que esas líneas rojas que hemos planteado desde el Grupo Municipal Socialista se mantengan. La verdad es que el alcalde está en una dialéctica muy perversa, o lo hacéis ahora y como yo digo, o estáis condenando a Madrid a no tener zona de bajas emisiones. Y ojo, porque eso no es así, quien está condenando a Madrid a tener zonas sin bajas emisiones es él, que es el que ha decidido los tiempos y la forma.